Por un ciclo escolar más, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desplegará en las regiones del país donde tiene presencia su ideología de protesta mediante textos alternativos. A pesar de que la facultad de entregar este tipo de documentos es únicamente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el gremio magisterial ha anunciado en diferentes foros internos que promoverán sus documentos en las diferentes aulas y no los libros de texto oficial. La Coordinadora Nacional ha planteado un programa alternativo de educación, que se presentó a nivel nacional, eso está en proceso con el Ejecutivo, incluso se están presentando los programas de los estados, pero eso es lo que tenemos nosotros, nosotros aquí en Michoacán tenemos el acuerdo desde el Congreso e incluso en los plenos que tenemos como parte de la sección 18 de universalizar todo nuestro programa alternativo de educación y cultura. Hasta ahora eso es lo que tenemos como compromiso. Ante este escenario, organizaciones como Mexicanos Primero alzaron la voz y advirtieron del riesgo de que estos libros lleguen a los salones, pues contienen temáticas como una carga ideológica alta, visión de revueltas armadas, además de que exalta personajes históricos polémicos que no son mexicanos. Estos libros poseen una alta carga ideológica en la que han subrayado de manera muy clara una visión latinoamericana del origen del progreso basado en las revueltas armadas, basado en las revueltas sociales, en los golpes de estado, exaltando, ensalzando a personajes como Hugo Chávez, el Che Guevara, Fidel Castro. De igual manera, el académico Erick Avilés señaló que las escuelas dejan de lado los textos oficiales, incluso los tiran, los venden a empresas de reciclaje o en otros casos los queman. En muchas escuelas sí se emplean los libros federales, pero en otras se arrumban, se queman, incluso se ha llegado a ese extremo, se venden después por kilo como papel reciclado al finalizar del año y se entregan los libros alternos de la CENTE en las escuelas que están bajo el control de esta organización gremialista. En tanto, ante esta pretensión, la Secretaría de Educación Pública alertó y advirtió que ninguna persona o institución distinta a la Conalitec podía expedir libros para las escuelas en el país. Aunque la CENTE no ha dado su postura respecto a las críticas recibidas, representantes han dicho a medios nacionales como Milenio que el Magisterio en Michoacán recibe hasta 10 millones de pesos para elaborar estos textos adicionales, aunque el director de Mexicanos Primero en el Estado señaló que pueden llegar incluso hasta los 100 millones de pesos en los últimos años. Pese a este escenario, se anunció por parte del Secretario de Educación en el Estado que los textos oficiales se entregarán y deberán usarse o podría incluso haber sanciones. Están a marchas forzadas, imprimiéndose para poderlos entregar con oportunidad, ayer lo dijo él, y bueno, nosotros estamos esperando nuestras bodegas para la distribución correspondiente. Los otros libros ya están presentes en las supervisiones escolares, inclusive en algunas escuelas. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez. Gracias. 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 Gracias.